Es miércoles por la noche, bueno, oficialmente ya es jueves 22 de marzo y quedan exactamente tres días para las elecciones autonómicas en Asturias y en Antalucía y una semana para la huelga jerejana. Estos son algunos de los asuntos que vamos a debatir esta noche, así empezamos 59 segundos. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a 59 segundos. Ya están sentados en nuestra mesa los seis analistas. La semana que viene ya saben que está convocada una huelga general. Ha sido el gobierno quien ha dicho que los servicios mínimos se van a instaurar cumpliendo la ley y los sindicatos lo que quieren es que se sitúen esos servicios mínimos tal y como sucedió hace año y medio con la huelga al gobierno del Partido Socialista. Queda justo, como decíamos, una semana para esa huelga general y no sé en la mesa qué ambiente veis. ¿Cuál creéis que va a ser el seguimiento de esa huelga general? No solo se está hablando esta noche aquí en la mesa de 59 segundos sino que ayer también salió ese asunto en el Congreso de los Diputados. Esquerra Republicana de Cataluña y también la izquierda plural dijeron y aseguraron, votaron para secundar el paro mientras que el resto de grupos decidió ir a ese pleno que estaba previsto precisamente para ese jueves día 29. Lo cierto es que ese día 29 será una intensa jornada laboral en ese Congreso de los Diputados. Se tiene que convalidar el jueves 29 de marzo y al día siguiente, como estábamos comentando en esta mesa de debate esta noche, el gobierno va a presentar los presupuestos. ¿Creéis que va a haber sorpresas? Los congelados después de la rebaja del año 2010 y de funcionarios y de esa función pública ha hablado el ministro Montoro. Ha hablado de cambiar el concepto de la función pública e incluso ha dicho que los funcionarios van a tener que ganarse su puesto de trabajo cada día. Ganárselo cada día en su puesto de trabajo, decía el ministro Montoro, Ester. Bueno, yo creo que es un asunto ahora en 59 segundos para hablar de corrupción. Muchos son los casos que hemos ido conociendo que han llegado a los tribunales en los últimos meses y el último que conocíamos era la condena de seis años de prisión de cárcel para el expresidente Balear, para Jaume Matas, precisamente por un caso de corrupción. Vamos a escuchar algunas de las reacciones para que se hagan una idea. Desde el Partido Popular han recordado que estaba suspendido de militancia y por parte del Partido Socialista han recordado una frase que pronunció Mariano Rajoy diciendo que era Matas, un ejemplo a seguir. Bueno, seis años de prisión para el expresidente Balear, para Jaume Matas. No sé cómo ven esta condena todavía en Andalucía de cómo está afectando a la campaña, si va a afectar o no a los resultados del próximo domingo. Les hablaba de Iñaki Urdangarín, de esas declaraciones del exabogado de Jaume Matas y también teniendo en mente que en el mes de mayo, el día 22, creo que tiene que ir a declarar también el exocio del señor Urdangarín, de Diego Torres. A la mesa Ignacio Camacho hace un instante, hablaba del caso de los ERE en Andalucía y quería preguntaros si realmente creéis que va a poder tener un coste en las elecciones del próximo domingo, Javier. Va a influir en las elecciones andaluzas, el caso de los ERE que estamos explicando. En este programa de hoy nos hemos encontrado en las radios sociales un Twitter de Gaspar Llamazares que precisamente hablaba de este asunto de la corrupción y que se lo vamos a trasladar. Los también daba a ustedes en pantalla, decía Llamazares. En los casos de corrupción hay políticos, periodistas, empresarios, choferes, etcétera. Decía de todo, pero como en botica dice la corrupción, tema de Estado. Debe ser, creen realmente un tema de Estado la corrupción. La mesa de debate esta noche de las posibles consecuencias de un caso de corrupción como es el de los ERE en las elecciones del próximo domingo en Andalucía. Ahora vamos a empezar a hablar, si les parece, de esas elecciones, tanto de Asturias como de Andalucía. Empezamos por el caso de Andalucía que es el que ya ha surgido en esta mesa de debate y quería preguntaros por las claves de esa noche. Antes hablabais del posible desgaste del Partido Socialista después de 30 años en el gobierno. ¿Cuáles van a ser las claves? ¿Va a conseguir la mayoría absoluta el Partido Popular? Hombre, si se cumple. ¿U.P.I.D. puede entrar en el Parlamento Andaluz? Parece que sí, que puede entrar. Vamos a eso. En Asturias, ¿cómo creen que saldrá la jugada de repetir esas elecciones 10 meses después de las últimas? Seguirá siendo Álvarez Cascos durante esa jornada electoral del domingo, tanto en Andalucía como en Asturias, que siempre les recordamos que van a poder seguir puntualmente con toda la información en RTVE, Radiovisión Española. Así que nada más, a los seis. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches. Y a ustedes solo decirles que les dejamos con algunas de las imágenes más interesantes de la semana. Pasen una buena noche.